Bueno, aquí estamos comiendo, señoras y señores. Y yo le dije, yo juraba que eran la hija leíta o la hermana. ¿Por qué te ves con chiquita de lejos? Sí, 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 sí. Ay, que no salgan las tablillas. Vengan acá para que no salgan las tablillas del carro. Compren, compren aquí, gente. A un dólar cada uno. Yo quiero chocolate. Ahí ve el otro. Compra la Icon. Le caen los pantalones. ¿Cómo fue eso? No lo vi. ¿Fuye? Ahora son deíto. Ahora no es estrella más, ¿no? Chari, ¿cómo saben? No tengo ninguno. Gina, ¿cómo saben? No, mía. No, mía. No, mía. Ay, niña. No, no. No, no. No es lo que es mía. Porque... No, no. Porque... Sí, te voy a salir una hora de... ... para seguir. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Buenas noches. 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 Buenas noches.